¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Así bésame en la boca Que la luz se fue y nadie me fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la vela que la fiesta no se apaga Se fue la luz Se fue la luz en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, bésame en la boca